Muy buenas traders, mi nombre es José Miguel Rondón Sánchez y el día de hoy les vengo a presentar un sistema que vengo desarrollando desde hace seis meses para los índices bursátiles Nasdaq 100 y S&P 500. Muy bien, vamos a primero enseñarle un pequeño índice de qué es lo que vamos a estar viendo en esta pequeña presentación para este sistema. En esta presentación estaremos viendo los siguientes temas. ¿Por qué se eligió los índices bursátiles? ¿Por qué se eligió este mercado? Primero, las ventajas que tienen los índices bursátiles, la explicación del sistema y cómo son las entradas. Para empezar, primero explicaremos el primer punto y es por qué los índices bursátiles. Bien, los índices bursátiles son un mercado regulado con un muy buen volumen de inversionistas negociándolo. Es uno de los mercados preferidos por los inversionistas, ya que tiene una volatilidad muy estable. No da movimientos tan engañosos y se le puede aplicar cualquier tipo de estrategia. ¿Qué quiere dejar dicho eso? ¿Que se le puede aplicar cualquier tipo de estrategia? Pues al ser un mercado tan estable, al no ser un mercado con una volatilidad muy alta, cualquier trader puede crear una estrategia rentable en estos mercados. Estos mercados tienen un crecimiento anual increíble, lo cual da unos rendimientos bastante, bastante buenos. Sigamos. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los índices bursátiles? Bien, los índices bursátiles se mantienen con tendencias definidas. A diferencia de cualquier otro mercado, por ejemplo, el mercado de Forex, que siempre vemos como siempre está cambiando de tendencias y uno no sabe identificar cuándo es el momento perfecto para operar, porque si estamos, por ejemplo, en una tendencia de cista definida, puede ser que ya estemos al final y si decidimos operar, entonces el precio se nos vaya a la baja o se nos mantenga de manera lateral y así por el caso contrario. Bien, los índices bursátiles proporcionan una forma sencilla de realizar un seguimiento de la salud general de un mercado. Al observar una medición estadística, es fácil medir el estado actual del mercado. Además, los datos históricos de los movimientos del índice y los precios pueden proporcionar alguna orientación a los inversionistas sobre cómo han reaccionado los mercados a situaciones específicas en el pasado. Eso puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones. Perfecto. Sigamos. Explicación del sistema. Muy bien. Este sistema es desarrollado para los índices bursátiles NASDAQ 100 y SP500, que cualquier trader con una experiencia mínima en análisis técnico puede dominar de manera rápida en menos de tres meses. Al ser un sistema que tiene parámetros sencillos, entradas súper sencillas, cualquier trader, como lo mencioné aquí, que tenga alguna experiencia en análisis técnico puede aprenderlo totalmente rápido. Este sistema ya tiene un backtesting hecho a partir del año 2018 que nos ha demostrado a través de estos datos que es un sistema muy rentable y que cualquier persona que lo aplique a su rutina de trading puede llegar a tener unos tremendos resultados. Bien. Realizando backtesting en meses anteriores, me di cuenta de que los índices bursátiles americanos NASDAQ 100, SP500 y Dow Jones tienen patrones de movimientos que se repiten hasta ocho veces en un año, brindándonos oportunidades de inversiones estables que con una buena gestión de riesgo se le puede sacar una muy alta rentabilidad. Probando el sistema, me di cuenta de que la gran mayoría de las entradas que nos presenta este sistema pueden salir acertadas, por lo cual, teniendo un capital estable y sabiendo cuánto arriesgar por operación, se puede llegar a tener un ingreso extra de manera anual y segura con este sistema. El sistema funciona de la siguiente manera. Ahora sí, vamos a explicarle el sistema. Primero, se debe establecer la tendencia a la que debemos operar, ya sea que si vamos a operar una tendencia alcista, debemos saber que estamos claramente en una tendencia alcista, o si vamos a operar a la baja, tenemos que saber claramente que estemos en una tendencia bajista definida. Después, debemos seguir la tendencia a través de una línea de tendencia. Esta nos irá determinando los máximos y los mínimos que pueden llegar a ser estos índices. Como los índices bursátiles americanos están en constante crecimiento, debemos identificar la rotura del rompimiento de la línea de tendencia para luego trazar un Fibonacci. Una vez tengamos nuestro Fibonacci trazado, este se va a encargar de medir hasta dónde el precio realizará su retroceso y luego realizar nuestra entrada una vez la encontremos. Ahora vamos a pasar a un ejemplo más sencillo. Como les dije, primero debemos identificar la tendencia. En este ejemplo, podemos fijarnos o podemos guiarnos que estamos en una clara tendencia alcista. Una vez encontremos la tendencia, sabemos que vamos a operar siempre al alza. Muy bien. ¿Qué es lo segundo que se debía hacer? Se debe trazar una línea de tendencia. Esta se encargará, como les dije, de medir los máximos y los mínimos que nos esté llegando estos índices. Entonces, una vez tengamos trazada nuestra línea de tendencia, debemos identificar una rotura de esta línea de tendencia. Cuando identifiquemos la rotura, trazamos un Fibonacci desde nuestro inicio del impulso hasta nuestro final del impulso. Y este Fibonacci simplemente nos va a marcar zonas que donde el precio probablemente haga su retroceso y después se vaya hacia la dirección que debe de irse. Como pueden ver, es un sistema muy sencillo que tiene patrones de comportamiento, patrones de movimiento súper claros que una vez los sepamos identificar, podemos operar estos índices de manera segura y sabemos que vamos a tener una alta probabilidad de acierto. Ahora, pasemos a otro ejemplo con un gráfico en tiempo real para que podamos identificar bien la entrada. Primero nos fijamos en qué tendencia estábamos y vimos que estamos en una tendencia claramente calcista. Una vez identificada la tendencia, se debe de identificar la rotura. Entonces, fíjese cómo el precio rompió nuestra línea de tendencia. Lo siguiente que hicimos fue marcar nuestro Fibonacci desde el inicio hasta el fin del impulso y nuestro Fibonacci simplemente nos marca niveles o zonas hasta dónde el precio puede llegar a retroceder. Una vez que encontré, una vez que lleguemos a nuestras zonas, simplemente debemos esperar nuestro momento, nuestra entrada y simplemente operamos a favor de la tendencia. Estas son las reglas que se debe de seguir para el sistema. Es un patrón muy fácil de identificar y son entradas también muy fáciles también de encontrar. Y vamos ahora a encontrar varias entradas que nos ha dado este sistema durante el año 2021. Primero, empecemos con el Nasdaq 100. Lo primero que debemos tener en cuenta para operar este sistema es la temporalidad en la que vamos a trabajar. Y tenemos que tener en cuenta que para encontrar nuestro patrón operamos cuatro horas. O sea, debemos estar en un gráfico de cuatro horas para identificar el patrón de comportamiento de precio que queremos, que debemos esperar siempre. Y para realizar nuestra entrada una vez identifiquemos nuestro patrón en cuatro horas, para nosotros realizar nuestra entrada debemos de bajar de temporalidad y irnos para una gráfica de una hora. Es muy fácil esto de entender. Debemos estar en un gráfico de cuatro horas para encontrar el patrón, para encontrar este patrón de comportamiento y para realizar nuestra entrada simplemente debemos de bajarnos a una temporalidad de una hora. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo entrar en una posición? Perfecto. Veamos este último ejemplo que nos dio el sistema. Fíjense cómo identificamos la tendencia, marcamos nuestra tendencia, rotura, nivel Fibonacci y el precio nos llegó hasta el 61,8. Todo esto fue en cuatro horas. Para nosotros identificar nuestra entrada nosotros debemos de bajar, como les dije, a una hora y lo que vamos a ver en una hora es lo siguiente. Que el precio nos llegue a una de nuestras zonas Fibonacci y que el precio haga lo siguiente. que en los niveles Fibonacci el precio reacciona de la siguiente manera. Que nos dé dos velas seguidas del movimiento que nosotros queremos encontrar. ¿Cómo así? Si nosotros queremos ir al alza, nosotros en un nivel Fibonacci debemos encontrar una reacción de dos velas alcistas con mucha fuerza o puede ser una vela martillo con una vela de sumamente fuerza y cuando encontremos estas dos velas continuas al alza, entonces nosotros entramos a en nuestra operación. Otro o un patrón de vela que nosotros podemos también esperar es una vela envolvente. Si nosotros vemos una vela envolvente que envuelve una o más velas anteriores, o sea, una vela contraria, entonces también este es un buen patrón para nosotros entrar en nuestra operación. Y les repito, todo en temporalidad de una hora. Y veamos en este ejemplo cómo sucedió. aquí llegó hasta nuestro nivel 61 y fíjense cómo uno primero esta vela de acá. Esta vela no sólo envolvió una vela contraria, sino que envolvió tres velas contraria. Esto es una vela envolvente muy decisiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue marcar nuestra entrada. Una vez encontremos nuestra entrada, ¿cómo vamos a poner nuestros niveles de take profit y nuestros niveles de stop loss? Pues podemos ser conservadores o podemos ser arriesgados. ¿Cómo así ser conservadores y arriesgados? Bien, lo que quiero dejar dicho es que o nuestro take profit podemos ponerlo en nuestro último máximo que realizó el precio. Esta es una forma conservadora y nuestro stop loss claramente iría dos pips por debajo del mínimo anterior. Ahora, una entrada arriesgada sería buscar estos niveles del Fibonacci para tratar de como quien dice buscar de beneficio un nuevo máximo en estos índices porque como sabemos que estos índices tienen constante crecimiento pues nosotros podremos arriesgarnos y tratar de buscar un nuevo máximo pero lo recomendable sería una vez encontremos nuestra entrada de una hora nosotros buscar de beneficio hasta nuestro último máximo y como stop loss debemos de poner nuestro stop dos pips por debajo de nuestro último mínimo que nos hizo y fíjense como aquí el ejemplo está completo ¿no? un stop dos pips por debajo y un take profit en nuestro último máximo ahora encontremos otra entrada más pero vamos a encontrarla todos en una hora porque sabemos este que en cuatro horas solamente debemos identificar el patrón y como ya sabemos identificar el patrón entonces vamos a buscar solamente entradas bien ya vimos esta entrada ahora vayamos con otra entrada y fíjense aquí como una vez llegó a nuestro nivel Fibonacci fíjense como una dos velas a nuestro favor entonces nuestra entrada fue en este punto de aquí con un take profit conservador hasta nuestro último máximo y un stop loss dos pips por debajo de nuestro mínimo anterior busquemos otro ejemplo más esta es una entrada conservadora fíjense vela a nuestro favor vela a nuestro favor entrada entonces nuestro stop los dos pips por debajo de nuestro último mínimo y una entrada conservadora de un take profit hasta el último máximo que el precio nos hizo que fue este máximo de acá fíjense cómo se nos cumplió perfectamente busquemos otra entrada esta es una entrada arriesgada ustedes saben que es una entrada arriesgada y contemporánea si no lo saben entonces ven un poco para atrás al video y sabrán ya identificamos acá nuestra nuestro patrón nuestra entrada fíjense una vela dos velas entramos take profit arriesgado pero si somos conservadores hasta nuestro último máximo y un stop loss dos pips por debajo de nuestro último mínimo y este patrón se va a seguir repitiendo se va a seguir repitiendo una y muchas veces más durante un mismo año fíjense aquí no una vela dos velas entonces nuestra entrada dos pips por debajo de nuestro último mínimo y una entrada conservadora hasta nuestro último máximo seguimos buscando oportunidades y seguimos buscando más oportunidades y fíjense cómo nuestra entrada se nos dio perfectamente y aquí también hubiese sido lo mismo aunque aquí no tocó un stop loss pero volvemos a identificar otra entrada acá y hicimos lo mismo buscando una entrada arriesgada para recuperar lo que perdimos en esta operación entonces esto es todo lo que nos ha dado el Nasdaq 100 dándole un total de 8 operaciones en este año con 7 operaciones ganadas una perdida dándonos un rendimiento de un 38.15% en tan solo un año chicos entonces en el SP500 fíjense que es el mismo patrón ahora estoy operando una entrada fíjense ¿no? acá una vela envolvente entonces esta es una entrada conservadora vamos vamos a buscar solamente tres entradas acá para que vean que es el mismo concepto fíjense ¿no? una vela envolvente que envolvió las últimas dos velas anteriores entonces buscábamos nuestra operación una operación conservadora con stop loss dos pies por debajo de nuestro último mínimo busquemos una última operación un último ejemplo justo acá ¿no? otra vela envolvente envolvió las últimas tres velas y fíjense ¿no? esta fue una entrada arriesgada tratando de buscar un nuevo máximo que fíjense cómo se nos cumple de manera perfecta entonces en el SP500 nos ha dado a ver si encuentro los resultados oficiales acá creo que no así nos ha dado seis operaciones en donde esas seis operaciones seis han salido victoriosas y ceras cero han salido negativas ahora nos ha dado siete operaciones vamos a ver cómo resulta esta hasta ahora llevamos un 24.44 por ciento de ganancia en el SP500 muy bien chicos esto es todo por este video este si tienen alguna pregunta sobre el sistema me la dejan saber en los comentarios y estaré respondiendo todas las preguntas que me dejen sin más que decir me despido no Gracias.